Silvestre Dangón estrenó el lujoso avión privado que se regaló de cumpleaños. El artista lució su avión en un vuelo que cubría la ruta desde Miami, lugar donde reside, hasta el aeropuerto de Valledupar. Allí la aeronave fue recibida con chorros de agua que representan la inauguración de la aeronave, cuyo costo ronda los 6 mil millones de pesos. Se trata de un jet privado Hacker Beat Craft 800 XP con capacidad para 9 pasajeros, marcado con el nombre del artista y su firma en tamaño grande. La aeronave es de color blanco con algunos detalles en azul, lo que sorprendió a muchos seguidores que le preguntaron por qué no eligió el color rojo que representa el silvestrismo. Y el artista presentó a los pilotos de su avión uno de nacionalidad colombiana. Se podía aterrizar en cualquier parte del mundo, Nueva York, Londres, España, pero la satisfacción de aterrizar en mi tierra y de conseguir lo que tanto sacrificio he trabajado no tiene precio. Hay que darle gracias a Dios a los silvestristas y a quienes me han apoyado durante estos años, expresó el artista a los medios de comunicación. Tras descender del avión, acompañado de su esposa Pieri Avendaño y con su hijo menor José Silvestre. Ahora sí, empecemos a mirar lo que conlleva a tener un jet privado en Colombia y los costos que este tiene. Tener un avión privado, más allá de ser una opción exclusiva y de lujo, es una excelente alternativa para movilizarse de forma segura, rápida y sencilla entre las ciudades. A pesar de que este tipo de medio de transporte podría ser un aliado ideal para los ejecutivos, en el país solo hay matriculados 84 aeronaves de este tipo en la aeronáutica civil. Este es un número pequeño en comparación a países como Estados Unidos donde hay 12.000 aviones privados. Esta es la nación con mayor número de estos aparatos en el mundo, según una publicación de agosto de Forbes. Si usted desea unirse al selecto grupo de personas con su propio avión privado, no olvide tener en cuenta los siguientes requisitos y costos para que la tarea sea un poco más sencilla a la hora de comprar su nave. Primero deberá definir el uso que le dará al avión, es decir, el futuro comprador tendrá que tener claro el tipo de actividad para que requiera el avión, aseguró Jairo Fierro, abogado especialista en derecho aeronáutico. Luego de tener definido el tipo de actividad que está entre la industria comercial y para ocio, usted podrá hacerse una idea de cuáles serán los costos y el resto de requisitos que tendrá que cumplir ante la aeronáutica civil. Los expertos en el tema le dirán los pasos a seguir y así usted se enfrentará a los otros pasos más importantes, que es el de evaluar los gastos que implica tener un medio de transporte como este. Dentro de los costos está el valor de la importación, ya que en Colombia no hay ninguna compañía que los produzca, dijo Ibarra. Además tendrá que tener en cuenta gastos de parqueo, que según Rodrigo Perdomo Gutiérrez de Piñeres, CEO de Central Charter de Colombia, oscilan entre los 800 a 1000 dólares diarios para un jet ejecutivo. No obstante, esta tarifa puede variar en ciudades como Cartagena, donde el valor puede llegar a ser de 1800 dólares por día. Otro de los rubros que tendrá que prever es el que está relacionado con los seguros, la gasolina y el mantenimiento de la aeronave. Según Perdomo, se recomienda que por cada hora de vuelo destine para el mantenimiento entre 250 y 1000 dólares. Y recuerde que deberá mandar a revisar anualmente el avión, use o no use la aeronave. Es algo similar a la revisión tecnomecánica de los carros, dijo el Capitán García. En la importación debe saber que tendrá que pagar el IVA del 35% sobre el valor del avión, el costo de la matrícula y demás gastos que determine la aeronáutica civil en su momento. Es importante tener en cuenta los gastos o costos que se desencadenan a la hora de adquirir un vehículo de este tipo. Dependerán de características como tamaño, referencia, capacidad y peso. Además, al año, con base en estas, se puede llegar a pagar más de 114 mil dólares para mantener el artefacto. Daría un total de pesos colombianos de 387 millones 600 mil pesos. Fuera de los gastos diarios, concilan en un promedio de mil dólares. En pesos colombianos serían 3 millones 400 mil pesos diarios, que al mes serían 102 millones, lo que equivaldría anualmente a un costo de 1.224 millones de pesos. Y si le incluimos los 387 millones 600 mil pesos, quedaría un total aproximado de 1.611 millones de pesos. Anuales en gastos del avión, y si sumamos los 6 mil millones de pesos que costó el JEP, daría un total de 7.611 millones. Coméntanos, ¿qué harías tú con 7.611 millones de pesos? ¿Comprarías un avión?